Bueno, vamos a continuar con la información. Tengo en la línea telefónica Gerardo Carrasco, tú lo conoces, Gerardo Carrasco. Es integrante de este colectivo No Más de Roches, que se volvió muy popular en las redes sociales y que habían promovido estas suspensiones en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, en la base militar de Santa Lucía. Gerardo Carrasco, gusto en saludarlo, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué novedades hay sobre estas suspensiones? Tengo entendido que ya hubo una definitiva. ¿Cómo va el asunto? Déjenme recapitular. La semana pasada tuvimos suspensiones, en primer lugar, en materia ambiental. A falta de una aprobación de manifestación de impacto ambiental por parte tanto de la autoridad federal como de la autoridad del Estado de México, un tribunal colegiado por un lado y un juzgado distrito ordenaron que no se puede construir el aeropuerto de Santa Lucía hasta que se cuenten con estas aprobaciones ambientales. ¿Por qué? Porque tenemos dos áreas naturales protegidas muy relevantes dentro de la zona de Santa Lucía. Por otro lado, el viernes de la semana pasada también nos encontramos con una suspensión definitiva de un juez en donde ordena nuevamente a no construir Santa Lucía, pero por una cuestión de derecho de acceso a la cultura. Explico. Dentro de la zona de Santa Lucía, lo que se pretende ampliar en la base aérea para construir el aeropuerto internacional de Santa Lucía, hay vestigios arqueológicos, hay restos de mamut, restos de dientes de sable, está incluso la ex hacienda de Santa Lucía, todo esto protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, condiciona nuevamente la construcción de Santa Lucía hasta que se tengan las autorizaciones suficientes por parte de este instituto. El día de hoy vamos a conocer que un tribunal federal ordena ahora una nueva suspensión de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, pero hasta que se cuenten, Jesús Martín, con los estudios necesarios en materia de seguridad aérea. Recordemos que para que pueda planearse y construirse un aeropuerto, no solamente estamos sujetos a normas jurídicas mexicanas, estamos también sujetos a normas de derecho internacional. El aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, tuvo por lo menos 146 estudios en materia de planeación y construcción, muchos de ellos en temas de seguridad aérea, antes de iniciar siquiera a poner la primera piedra en Texcoco. Ahora, pues, este tribunal obliga al gobierno a que tenga primer estos estudios en materia de seguridad aérea antes de construir. Y por otro lado, nos encontramos el lunes de esta semana, pues, con la noticia de que Conagua pretende, para construir el parque ecológico Lago de Texcoco, pretende inundar el 32% de avance en el nuevo aeropuerto internacional de Lago de Texcoco, para, pues, empezar a construir ciertas fases de este llamado parque ecológico. Entonces, rebustecimos los argumentos en estos juicios de paro que tenemos en trámite, y hoy nuevamente un tribunal colegiado ordena al gobierno a que tenga cualquier cuestión relacionada con la destrucción de los avances que ya se tienen ahí. Entonces, por un lado, equilibramos, por un lado, la cancelación, o deteniendo el aeropuerto de Santa Lucía, y por otro lado, preservando el avance y el dinero que así invirtió en Texcoco. Pues, ha sido un trabajo extraordinario que han hecho en este colectivo, que entiendo que es un grupo de abogados y conocedores sobre estos temas. Vamos a seguir hablando sobre ello, te agradezco mucho, Gerardo, y estaremos atentos de las reacciones ahora de la Presidencia de la República, seguramente el día de mañana. Muchas gracias por esta información, Gerardo. A sus órdenes, un abrazo. Gracias, hasta luego, un abrazo. Es Gerardo Carrasco, integrante de este colectivo No Más Derroches. Tres suspensiones definitivas. Y esta última es, pero, tremenda. Es decir, ya cancelaría la posibilidad de construir, claro, si se toman en cuenta estas suspensiones, si no es que se violentan, ya lo que resta de la administración, porque OASI y MITRE, que son las organizaciones que velan por la seguridad aérea, ya han declarado en varias ocasiones que se tardarían al menos 10 años, en poder tener los estudios de aeronavegabilidad y seguridad para Santa Lucía. Y hay que recordar que el Presidente de la República ha declarado que será completamente respetuoso de lo que determinen las autoridades sobre este tema.